Tenemos un invierno atípico, ya que pese a que el COVID es el virus de mayor circulación social, pueden aparecer casos de gripe o de bronquiolitis por el virus incisional respiratorio, porque este año, con respecto al año pasado, vemos que hay mayor movilidad de la sociedad. Jardines maternares abiertos, escuelas, uno va a trabajar porque es muy complicado volver a cerrar comparando con el 2020, pero lo importante es que ante cuadros febriles estar atentos y consultar, entendiendo también que todas las medidas que tomemos nos van a ayudar para protegernos de las enfermedades respiratorias del invierno, usar el barrijo, airear y ventilar todo, no me voy a cansar de decirlo, aulas, negocios, lugares laborales, también medio de transporte, colectivos, trenes y subtes, abriendo ventanas, ventanillas y puertas, porque la corriente de aire nos ayuda. Y lo otro es el tema de la vacunación, recuerden que entre la vacuna para el COVID y la vacuna antigripal, u otra como la del neumococo, tienen que pasar por lo menos 14 días, siempre consulten con su médica o con su médica, la idea es concientizar e informar. También sepamos, con respecto a la discusión de las vacunas, saliendo de las disputas políticas partidarias, de comunicadores, influencers y hasta políticos, que generan miedo y angustia, y la aparición de nuevas variantes como la Delta o la Delta Plus, es importante vacunar, están llegando vacunas, tenemos muchas primeras dosis, claro, el talón de Aquiles tal vez sería en la segunda dosis del componente de la vacuna Sputnik V, han llegado a 350.000, el laboratorio Richmond empieza a fabricar otras 150.000 ahora, es decir, va a haber, pero bueno, tal vez no en la cantidad necesaria, pero también es importante conocer que una dosis nos protege, hay estudios realizados en la provincia de Buenos Aires, y también sepamos que la primer dosis de Sputnik es muy similar, porque es la de Novirus AD26 a la de Janssen, que es monodosis y que tiene una eficacia de un 65%, es también que la de Janssen fue creada como monodosis, la Sputnik V tiene dos dosis, pero nos estaría dando protección. Siempre digo, no es lo ideal, sino lo real, es una emergencia sanitaria en la cual faltan vacunas, sin querer justificar, explico para que sepamos que no se pierde la vacuna dada, sino lo que puede bajar es levemente la eficacia, dependiendo de cada organismo y dependiendo del tiempo transcurrido, pero siempre va a disminuir el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones, y por supuesto la vacunación se completa con las dos dosis y ojalá lleguen lo antes posible. También sepamos que muchos se preguntan, ¿la de Sinofar es buena? Bueno, si es una buena vacuna, es la mejor de las vacunas chinas, por la eficacia que tiene, todavía no hay estudios que hablen de la cobertura de la variante Delta, pero sí sepamos que al vacunarnos muchos en la sociedad, si la población tiene un buen nivel de vacunación, 60, 65, 70, 75%, vamos a proteger al resto, independientemente que tengamos Sinofar, Sputnik o AstraZeneca, o CanSino cuando llegue. Y esto es importante para conocer. Y lo otro que les quiero contar, si sepamos, con respecto a las vacunas ARN mensajero, que es importante que lleguen, la de Pfizer o la de Moderna. ¿Por qué? Porque nos va a dar la variedad que nos falta en el programa de vacunación. Entiendo que hay cosas que escapan a lo que uno puede decir, que tampoco es indispensable que sea una vacunación masiva, pero algunas dosis podrían ayudar a personas que tienen vulnerabilidad, comorbilidades o que no se pueden dar estas vacunas. Entendiendo que en niños y en niñas y adolescentes menores de 17 años, esta vacuna está aprobada y se está dando, pero en pocos países hay un debate ético, si darle un menor una vacuna, si es sano, sí creo que hay que darle a los que tienen factores de riesgo para mejorar su calidad de vida y protegerlos. Y también para esto, nuestro país va a traer las de Sinofar, que es una vacuna a virus inactivado, que ya en China se está dando en menores de 18 años, y que va a protegerlos y que próximamente van a llegar estas vacunas para poder aplicar. Y la otra vacuna que está aprobada es la de CoronaVac, para conocer todo, para pensar con tranquilidad, lejos de la angustia y lejos del nerviosismo que tanto mal nos hace en estos tiempos. ¡Gracias!